¡Cuidado! ¡Pagarás por haberla intentado tocar! Mira lo lastimado que estás por protegerme. Esto no es nada, son solo pequeñas heridas, no te preocupes. ¡Ay, el amor! Solo prométeme que tendrás más cuidado la próxima vez. ¡Es tan hermoso! El internet cambia a cualquiera. Aterrada hasta de su sombra. ¿Se ve tan diferente? ¿Qué carajos le pasó? ¡Maniático estúpido! ¡Lo arruinaste todo! ¡Malditos sean! ¡Malditos sean todos! Y hola chicos, Chris por ver este video. Perdonen que no haya subido videos, pero su amigo el conde está muy ocupado con la universidad. Pero miren, me estoy totalmente joya. ¡No! ¡Quiero vivir! ¡Quiero vivir! No es cierto, la verdad es que me lleva la chingada. Pero al menos pasé como en promedio. Por favor, quiero aprovechar este video para decirles algo muy importante. Ahorita me conseguí algunos nuevos amigos, aquí que los estaré presentando. Ellos son los que me están ayudando con las voces. Primeramente está mi gran amigo Tronix, por si quieren apoyarlo. Por favor, apóyenos en su canal. Son unos fanos bastante buenos, debo decirlo. Y también de Edith Genesis, que se llamaba Gengo Crystal. Pero mejor ahí ya se presentará. En serio, por favor, apóyenla. Tiene una voz hermosísima para todos estos doblajes. Por si gustan, aquí estaré dejando sus canales en los comentarios fijados. Y también aquí en la descripción. Pero en serio, vayan a apoyarlos. Ellos son los que estarán dando las voces aquí en el canal. Hola, soy Genni con Cristal y es un gusto estar aquí. Aquí estoy colaborando con unas voces pequeñitas. Ya que no soy muy buena, pero igual se puede. También hago algunas voces del fandom Sonic. A pesar que no soy muy buena, pero se intenta con todo el esfuerzo. Y es un gusto estar presente en estos momentos. Y espero que nos llevemos bien. Espero ayudar mucho al Conde de la Luna Roja. Y pues, intentar ayudarlo a llegar a millones de suscriptores. Por cierto, bro. Felicidades por los 200k. Te felicito. Y pues, intentar conseguir un poco de apoyo. Aunque sea algo mínimo. Aunque sean un par de vistas, un par de seguidores.